Dale Morena, mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera Está pasando el tiempo, sigue peleando, no pierdas el control Hasta abajo mami sigue levando, esto no se acabó Está pasando el tiempo, sigue peleando, no pierdas el control Hasta abajo mami sigue levando, esto no se acabó Sigue, ella se pone más caliente, dale mami sigue Rincón a mi fiera, vamos a darle ching pa' tu cadera Sigue, ella se pone más caliente, dale mami sigue Vamos a darle ching pa' tu cadera, dale morena, prende a fuego Dale Morena, dale Moreno, dale Morena, dale Moreno, dale Morena, prende a fuego Motivando, gata peleando, hasta abajo sigue palmeando Enciendiéndola con el mambo, dale calor, que me están provocando Motivando, gata peleando, hasta abajo sigue palmeando Enciendiéndola con el mambo, dale calor, que me están provocando Está pasando el tiempo, sigue peleando, no pierdas el control Hasta abajo mami sigue levando, esto no se acabó Está pasando el tiempo, sigue peleando, no pierdas el control Hasta abajo mami sigue levando, esto no se acabó Sigue, ella se pone más caliente, dale mami sigue Cuando me pego y siento tu calor Me pego y siento tu calor Me pego y siento tu calor Dale Morena, dale Moreno, dale Morena, dale Moreno Dale Morena, dale Moreno, dale Morena, prende a fuego Suéltate, suéltate, suéltate el pelo, Morena, dale! Hasta el suelo Tengo Yakusi en el hotelo, primera clase que yo vuelo Los que se crean que me habían ido, aquí yo vuelvo Dale, prendete a fuego, muévete con el magneto Así es mi nena, dale Morena, mueve cadera, activa tu defensa Motivando, gata peleando, hasta abajo sigue palmeando Encendiéndola con el mambo Dale calor, me están provocando Motivando, catapeteando Hasta abajo sigue parqueando Encendiéndola con el mambo Dale calor, me están provocando El barrio sigue, ella se pone más caliente Dale mami sigue Cuando me pego y siento calor Me pego y siento calor Dale morena, prende a fuego té Dale morena, prende a fuego té